Hola, hola, jajajay, ¿cómo están amigos? Buenas tardes a ustedes, estamos aquí en Rincada, Rinconada, Santa Mónica, ¡órale! Ahí va Buzz Lightyear, no puede ser, ¡wow! ¡Hola Buzz, ¿cómo estás? ¿Vas al infinito y más allá, guapo? ¡órale! ¡Qué bonito te ves! ¡Ay, qué guapo ese Buzz! ¡órale! Le mandamos un saludo a Buzz Lightyear, que ya va a ir al infinito y más allá, le mandamos un saludo a todos los que están esta tarde conectados, creo que nada más es uno, y obviamente pues no me saludan, ¿verdad? Ya vi que no me quieren saludar, pero pues no importa, vamos a entregarle aquí un regalo a nuestro amigo Diego, porque hoy es su cumpleaños, la entrega era a las 4 de la tarde, pero pues ya ven los retrasos, así nacimos, entonces pues ya ni modo, le mandamos un saludo a todos los que nos ven, nos saludan, a todos los que están aquí pendientes de la publicación, vamos a buscar a Diego, Diego, ¿dónde estás? Estoy buscando a Diego el cumpleañero, Diego, ¿dónde estás? Diego, 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 ¿dónde estás? Estoy buscando al cumpleañero, Diego, 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 a la bio, a la vao, a la bimbomba, Diego, 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 ra, 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 ra ¿Dónde está Diego? ¿No conocen a Diego? ¿Dónde anda el cumpleañero, hombre? ¿Dónde está? ¿No conocen a Diego? ¿No es acá? ¿Dónde está Diego? ¿Lo conocen? ¿Dónde está? ¡Diego! ¿Dónde andas? Estamos buscando a Diego, amigos, y al parecer no sale, el cumpleañero no está, no lo conocemos, la gente de aquí no lo conoce, se me hace que están muy tristes porque... ¡Ah, no! Pues es que están en los videojuegos. ¿Dónde andas, Diego? ¡Diego! 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 ¡Alabío! ¡Alabío! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ra, ra, ra! ¡Ay, Diego! ¡Míralo! ¡Es Terminator! ¡Ah, no, no! ¡Qué guapo! ¡Un aplauso para Diego, hombre! ¡Andan muy apagados! ¡Ay, Diego! ¿Cuántos años cumpliste, hijo? ¡Nueve! ¿Nueve? Que no te bañas, hijo, no inventes. Mira, estás pisando el suelo ahí, Diego, cuidado, ¿eh? O sea, ¿te quieres regalos, hijo? ¿Quieres tus regalos? Mira, te los mandaron aquí, alguien te mandó, alguien que te quiere mucho, te manda unos regalos. Yo soy el payaso Quick y veo que estás bien guapo, ¿eh? ¿Cuál regalo tienes primero, izquierda o derecha? Derecha, ok. Entonces, ¿mi derecha o tu derecha? La tuya, ok. Ahí está. Agarra tu regalo, pero antes de que lo abras, le vamos a cantar las mañanitas, ¿ok? Una, vete, Diego, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Hoy por ser fuerte tu cumpleaños, te las cantamos así. Era lo hermoso. Despierta, Diego, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la vio! 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 ¡Vitimón bombita! Arriba, su abuelita. ¿A allá está la abuelita? ¡Ay, la abuelita! ¿Quién la quiere? Hasta trae peluca igual a la mía, señora. ¡Qué buena onda! Mira, qué guapa. ¡Órale! A ver, Diego, que le muerda, que le muerda, que le muerda, muérdela tu pastel, hijo. Nadie te va a empujar. Acércate tú solo. No se vale que lo empujen, ¿ok? Una, dos, ¡No! ¡Cuidado! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rápido! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! El que lo estaba cuidando es el que se agandalló. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, Dieguito. Abre tu regalo. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! A ver, Diego, ¿qué te regalaron, hijo? Ya se te cayó un ojo ahí. Mira, no te creas. Los ojos no se caen, papi. Ahí está. ¡Diego, ven! ¡Hazte para acá! ¡Para ver tu regalo! ¿Qué te dieron? A ver. Ahí está. ¡Hola, hija! ¿Cómo estás? ¡Qué bonita estás! ¿Y cómo te llamas? ¡Ay, Monche! ¡Qué bonita, Monche! ¿Eres la novia de Diego? ¿No? ¡Ah, ok! Bueno, ahí está. Ahí está, Diego. A ver, ¿qué te regalaron, mi Dieguito? ¿Qué es, mijo? ¿Un balón de qué? ¡Baja de fútbol! ¿Y si sabes? Chécate, préstalo. Unas dominadas. ¡Es pastel! ¡Estás loco! Unas dominadas. ¡Ca da ronadilla! Ok, ahora tenemos otro regalo. También acá. ¡Que lo abra! 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 Ábrelo, hijo. Usted no esté de metiche, morro. ¡Cállate! Hace para allá. ¡Cállate! 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 La perdiste. A ver, ¿qué llegó de Amazon? Vamos a ver, ¿qué nos pidieron? Llegó el paquete. Paquetería. Muy bien, señora. Se lució. Y la abuelita bien hermosa, bien peinada. ¡Qué bárbara! La abuelita bien hermosa. ¿Usted es la tía o la abuelita también? La abuelita segunda. La abuelita segunda. ¡Ah, bueno! ¡De otros niños! ¡Ah, ok! Bueno, ya que ya no la invitaron, pero ya se invitó sola, ¿verdad? ¡Qué ánimo! Está bien, no se preocupe. Aquí es bienvenida. No se preocupe. Nada más se crea. Es broma, es broma. Ahí está. Está bien chido el carrito que compraste, hijo. Con esas pantallas, mira. Está bien perrón, mira. Hasta con guarura y todo, mira. ¡Ay, papá! A ver, hijo, ¿qué te dieron? ¡Córrele, hijo! Pues estamos grabando y ni lo puedes romper. A ver, ahí está. Adiós, globos. Ahí estás de metiche. Bueno, te los voy a prestar, ¿eh? Te los voy a prestar. A ver, ábrelo. Puro tiradero y dejó. Te dieron pura basura. Mira nomás. Señora, ¿para qué le regalaba basura? ¿Eso qué? Ahí está. ¡Asa! ¡No inventes! ¿Qué es, hijo? ¡Oh! ¡Un box bunny! ¡No puede ser! ¡Space! ¡Guau! ¿Cómo se llama? Y tú, de la serie de España. ¡Ajá! Pues en películas, en películas. No puedes aplastar, niño. ¿En serio? A ver, ahora en español, hijo. ¡Goyín! ¡Goyín! No, sí, pero es que hay una serie de unos como... ¡Ajá! Ah, ok, ok, ok. Dale, pues, no, pues está chido tu regalo, hijo. ¿Te gustaron tus regalos? Sí, vénganse, niños, para que la señora nos tome una foto con su iPhone 3.14. Vénganse, vénganse, niños, los que quieran salir, los que no, vayanse a jugar allá al... ¡Al Super X-Box! ¿O qué están jugando? ¿Qué están jugando? ¿Play? ¿Al Fortnite? ¡Órale! ¿Sí sabes? De volar, te matan, hijo. Deberías de jugar más bien... Tú deberías de jugar el juego del calamar, mejor. ¡Ay, de volar, te matan, hijo! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, mira, la niña nueva. Ya nada más la lavan y la cuelgan, miren, traen las colitas ya listas. Ahí está. Sonrían, eh, que dejes estos globos, metiche. ¡Qué morrillo, metiche, verdad! Ahí está, una, volteen para allá. Una, dos, fotos, tres, sonrían, digan, ¡quick! Una, dos, tres, ¡quick! ¡Quick! ¡Ándale! ¿Algo que le quieras decir a tu mamá, hijo? ¿Acá, a la cámara? ¿Algo que le quieras decir a tu mamá? Gracias. ¡Nada más! ¡Un beso, mijo, córrale! ¡Un beso y un abrazo, órale! ¡Que vayas con tu mamá, órale! ¡Ese morrillo cae gordo! ¡Dale un beso y un abrazo a tu mamá, hijo, como si la quisieras, hombre! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Señores, que la pasen muy bonito. Denle un fuerte aplauso, por favor, a Leo, niños, que hoy fue su cumpleaños. Nos vemos en la siguiente. Y ya no agarres los globos, si no estés de metiche, ¿eh? ¡Caís gordo! ¿Vale? ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós, Leo! ¡Que pases un bonito día! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Vamos a revisar acá a este lado. Vamos a ver qué hay aquí. Están jugando al Fortnite. Aquí el primer traumao, mira. Ya lo vieron. Ahí está el traumao del morrillo. Ya viene otro metiche, mira. Por aquel lado ya van a jugar al Fortnite. ¡Órale! Échenle, papi. Que ahorita es gratis. ¡Eh! ¡Suscríbanse! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale, pues! Míralos, bien traumao. ¡Hombre, pero así fueran para multiplicar! ¡Muerte, mordel! También para sumar, para dividir, para multiplicar, para la raíz cuadrada. ¡Ah, mos quiero, eh! Cuídense, morrón. ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós, se muestra! ¡Nos vemos, vato loco! ¡Estos globos son del cumpleañero, eh! ¡Nos vemos, señora! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabim bomba! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ra, ra, ra! Ahí está, amigos. Un regalito. Un regalito para Diego, porque hoy fue su cumpleaños. Muchas gracias a todos los que, obviamente, siempre están pendientes de las publicaciones que hago, de los memes, comparten todo. Voy a saludar. Dice, mi Quick, hoy es sábado, hoy te toca. Roderick Reyes, saludos, mi Quick. Rolando, pues, no está ese Diego, compa, y no salía. Saludos, Quick. Saludos para Flores Nancy, también. Saludos para Arturo Estrada. Buenas tardes también para ti, amigo. Saludos para mi amigo Francisco Aranda. ¡Órale! Es Toquito Junior, una chulada, mi Panchito, bebé hermoso. ¡Ay, qué lo que eres! Un saludo también para Irma. Irma, este... Flores. Saludos. También siempre al 100, mi Quick. Saludos, carnal. Igual para ti. Saludos, amigo. Ya sabes que se te estima. Saludos también para Israel. Saludos, amiguito. Nos vemos el miércoles a las 4. Ya es un hecho, amigo. Ya está listo el brazo para que te motives, ¿eh? Ahí estamos. Te luces, papi. No quiero tus payasadas. Échale ganas, papá. Que te vaya muy bien estos días. Saludos, nos vemos en la siguiente. Ahí está. Le mando un saludo a todos. Pásenla bonito. Ya lo saben, terminamos esta tarde. Diego estaba muy contento por su entrega de regalo. La señora estaba muy contenta también. Les mando un saludo a todos. Miren. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Siempre ha de pasar algo con los maquillajes. A mi amigo el Tóngolo. También le mandamos un saludo, un beso y un abrazo, chiquito bebé. Les mando un saludo y un beso a todos. A lo mejor parece que va a llover. El cielo se está nublando. Así que a meter la ropa. Corranle porque si no, ya valió queso. Los veo al rato. Pase un bonito día. Ya lo saben. El uso de la chancla no es nocivo para la salud. Coman tunas y nopales. Y acompáñenlos con leche. Adiós. Y gracias. Ay, qué bonito. Ay, dice que es mi fan. Míralo, qué bonito. Adiós. Ahí está, amigos. Pásenla bonito. Gracias.